Estamos con Leandro Gracián en línea. Ha convertido el primer gol en San Martín, que le dio la posibilidad a San Martín de abrir el marcador ayer en Buenos Aires. Está en línea con nosotros y vamos a saludarlo. Leandro Gracián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido al Deportivo 12. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Queriendo saber y queriendo conocer, no solamente de la actualidad de Leandro Gracián, sino también de este San Martín, que ayer estuvo muy cerca de concretar otro triunfo más, ¿no? Sí, se nos escapó por muy poco. Yo creo que en el primer tiempo podríamos haber liquidado el partido con un 2-3-0 si no íbamos al descanso así. Estaba bien. Creo que hasta el penal hicimos un gran primer tiempo, creando muchas situaciones, jugando bien. No habían llegado al arco. Y bueno, estábamos contentos con el partido que estábamos haciendo. Y bueno, un penal otra vez, después de cuántos tenemos. Creo que en el último tiempo tuvimos mucho. Y encima penales decisivos, que nos ganan, que nos empatan. Y bueno, nada, eso nos bajonea un poco. Y bueno, y después el segundo tiempo muy trabado. Ellos propusieron un partido muy trabado, una cancha chica, muy poco espacio. Por suerte no perdemos. Es importante no venir perdiendo. Creo que ese partido San Martín no pierde. Y bueno, es importante para un equipo eso. ¿Cómo se sintió Leandro? Me sentí muy bien. Me sentí muy bien volver a jugar después de la lesión que tuve. No me encontraba bien de la pierna y no podía lograr ese nivel que quería porque no podía arrancar, no me aguantaba. Bueno, nada. La verdad que hizo un trabajo hace tres semanas. Yo vengo a hacer un trabajo en doble turno. Todos los días voy, fortalezco, me quedo para sentirme bien. Y bueno, ayer me sentí libre. Pude picar con total normalidad. Recuperar, jugar para adelante, ayudar a mi compañero. Convertir, darle mucha intensidad al ataque. Tratar y siempre para adelante. Bueno, me sentí muy bien después de... Más allá de no estar con ritmo. Así que bueno, re contento. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Posleman te saluda. Hablábamos un par de veces en los entrenamientos y me decías no es lo mismo lesionarse a los 20 años, a los 25, que a una edad donde el cuerpo después cuesta mucho regenerarse. Y me decías que por ahí mejor era esperar, ir de a poco a tener que sufrir un dolor peor. ¿Crees que fue bueno haber esperado por ahí tantos partidos para poder jugar? Y después, bueno, obviamente, ya con el diario del lunes, el partido que hiciste en Adrogué, lo termina confirmando, ¿no? Pero digo vos, desde lo personal, ¿tenías esa confianza? Yo tenía esa confianza. Nunca la perdí. No, nunca la perdí porque si la pierdo ya dejo de competir. Lo que sí es real que tuve, que muchos no lo saben, nosotros tratamos de cosas, yo estuve un desgarro abajo del bíceps, que es un desgarro traicionero, que si vos en la zona no, yo enseguida perdí masa muscular y bueno, no me sostiene el músculo. Entonces yo empiezo a jugar, a jugar, a jugar, pasan los minutos y pego un pique y me tiran a un tirón. Bueno, entonces yo lo traté, la Tata lo traté en Buenos Aires con gente que sabe mucho y bueno, y eso generaba, llevaba tiempo. Lo que pasa es que yo me lesioné la primera fecha y empezamos a jugar muchos partidos seguidos, y la realidad, como dijiste, yo tengo que hacer una recuperación de excelencia, no lo mismo a los 20 años que vos volvés, te olvidás, y esto y el físico responden de una manera que después he pasado a los 30, esto es diferente. Entonces si yo no le doy la importancia que merece, vuelvo a recaer en la lesión y me pierdo todo el semestre. Sos un jugador experimentado, tenés tantas batallas en las espaldas, pero por ahí te pregunto, ¿dolió un poco que se hayan dicho algunas cosas que por ahí o no fueron verdad o fueron exageradas en cuanto a que llegaste roto, a que llegaste sin pretemporada, sin trabajo necesario? No, 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 para nada, para nada. Primero no, 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 la verdad y mi manera, si nosotros, el jugador, en el sentido del ir y se mantiene, quiere mantenerse, en este caso cuando me contrata a un otro club que tuve, como vos dijiste, estamos constantemente pendientes de qué nos dicen y qué nos dicen, y se hace difícil el día a día, ¿no? Pues se hace difícil porque el fútbol requiere hoy de mucha exigencia, requiere de tener de muchos de los compañeros, requiere de una competencia constante, te tenés que dedicar, ayer escuchaba Román y para jugar en Boca, como decía, como tenés que estar, y es verdad, tenés que estar de esa manera. En mi caso, cada vez que llego a un club, las expectativas son muy grandes, porque si yo me pongo a pensar qué se dice, qué no se dice, no, me desvío. Entonces yo me identifico con lo que tengo que hacer día tras día y el fin de semana competir al máximo. Para competir al máximo tengo que estar en las mejores condiciones físicas. Y después, bueno, a unos no les gusta, a otros no, esto es parte del juego y del trabajo que hago. No, no, no me modifica, la verdad, no, no, no me... Porque dejo todo para que el hincha, el hincha, mis compañeros y todos los que confiaran en mí, hacer todo lo posible para que me vaya bien. No, no dejo nada al azar para que no me vaya bien. Entonces, bueno, no me modifica si se diga una cosa u otra para nada. No, además tenés la experiencia de jugar en equipos grandes, sabés lo que es la prensa y lo que te podés modificar. En Boca has jugado un partido mal y te liquidaban, independiente. Sí, no, y he pasado por todas las situaciones del fútbol. Entonces eso te genera tranquilidad en estos momentos. Yo, por un lado, soy consciente, no estaba jugando. Este es mi cuarto partido en San Martín. El cuarto que juego. Sí, sí. Es el cuarto oficial. Entonces, y ya van, creo que me habré perdido 8 o 7. Y bueno, la verdad, la expectativa grande, el cruce un esfuerzo, los directivos también, me han dado todo. Y uno también se siente falta. Yo el primero que sufre en este caso soy yo, porque estoy metido para que lo que mejor hago, este trabajo en el que estoy, y hacerlo excelente, y bueno, y a todos los que confiaran en mí, responder y disfrutar, más que nada. Y estás bien ya, digo, por el gol que hiciste, me imagino que estás mucho mejor y estás en condiciones de estar de movida. De verdad, mirá, yo, imagínate que el fin de semana, para dar un ejemplo, yo estuve afuera, y me dijo, vamos a empezar a hacer mucho fútbol, mucho fútbol, porque es lo único que te falta. Hice un amistoso en la semana, anduve muy bien, hice otro fútbol, anduve muy bien. Y bueno, el técnico, un día para otro, me vio que ya estaba para jugar y decidió ponerme. Y cuando no, tuve que salir. Y lo que quiero decir con esto es que más allá del gobe, que es un regalo y uno al esfuerzo que hace, y bueno, cómo se compromete en la semana y cómo se toma esto, es que me sentí bien. Pude picar para todos lados y terminé el partido sin ninguna carga que me indique que estoy mal de la pierna. Entonces eso me liberó mucho. ¿Y cuánto hay de esto que te entiende Diego Ocaña y que lo hablas con él, por tu experiencia, por la experiencia de Diego, de tratar con las personas, de decir, mirá, capaz que no estoy bien para jugar? Porque a veces eso a la prensa no llega tanto, pero hay una charla de vestuario en donde pueden decir, sí, estás en condiciones, te veo bien, me siento bien, puedo jugar o no puedo jugar. Y sí, sí, lo hablamos porque él sabe las condiciones futbolísticas y lo que le puede dar al equipo estando bien. Bueno, entonces, pero si yo no estoy en 100%, soy uno más, ¿entendés? Soy uno más y puedo andar bien, puedo andar más, puedo hacer un partido regular y eso es lo que nos quiere que pase. Y que por la posición y la trascendencia que tengo dentro del campo de juego, y hoy la experiencia requiere esa calidad de estar bien. Entonces lo hablamos con él, yo lo libero en ese sentido porque uno, viste, capaz de llegar y piensa que hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar, y yo lo libero en ese sentido. Si vos no me ves bien en la semana, si no, si ves que dudo, si ves que no pico, si ves que no le doy movilidad, si ves que no recupero, si no es que no ocupo todas las posiciones tácticas que tengo que ocupar dentro de la cancha, y bueno, no, no me pongá. Entonces lo vamos hablando. Pero bueno, esto no se sale, yo vengo hace dos semanas yendo todos los días a doble turno con el profe, hay un trabajo para poder llegar a esto, no es que uno sale al azar, ¿no? Y bueno, eso es lo que te deja tranquilo y bueno, te pone contento que de una vez se arranque y empiece a jugar y que no vaya bien. Tano, Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Te hago una pregunta, te tocó, porque yo le supe preguntar a Diego, a Caña, sobre la situación que estaba viviendo San Martín de Tucumán con los árbitros. Vos tenés una experiencia bastante grande, te tocó que te cobrarán cinco penales en contra de siete partidos. No, nunca, nunca, no, nunca, nunca. Ya, mirá, no, soy de la opinión que no podés cambiar nada, entonces de gastarte en protestar, en sacar una amarilla y a veces dentro de la cancha, te desenfocás en lo que tenés que hacer, todo, trato de no hacerlo porque no vi muy pocas veces que el árbitro cambie una... Una decisión. Una decisión que tomó, ¿no? Después, cada vez que uno, el resultado no se te da y te entra pesado, te entra pesado. Empezar a ver, Instituto, Chacarita, Dubia, ayer... Bueno, cada penal terrible en el momento siempre que estamos. Instituto hicimos un primer tiempo bárbaro, del segundo tiempo un penal y los levanta ellos como locos. Pero ayer igual, no habíamos pateado al arco, un penal y otra vez saquen a flote. Y así sucesivamente, Chacarita. Estás haciendo un partido correcto, un penal, uno a cero y otra vez tenés que... Se te cae todo lo trabajado y arrancar otra vez. Y bueno, la verdad que te termina fastidiando bastante. Es la verdad, y lo charlamos nosotros y la realidad que nos molesta mucho ya. Aparentemente ya hay un hilo conductor donde hay un perjuicio bastante directo, porque inclusive los resultados que sacaron son a pesar de los árbitros. Pero a partir del próximo partido, ¿van a empezar a programarse de que no solo tienen que jugar contra el rival, sino también contra el árbitro? Y nos dijo, Diego, en el entretiempo de ayer nos dijo, y otra vez otro penal. Y bueno, nos tocará hacer seis goles, nos tocará hacer cuatro o cinco goles y para que el árbitro, todo lo que nos cobran contra, no nos lleguen a ni empatar ni a ganar. Hay que hacerlo también, Tanito, ¿no? Porque Martín tiene mucha jugada, pero era una de las críticas que hacía Diego después del partido. Tiene mucha jugada en ataque, mucha... Y cuando el momento de la definición, el pase final, ahí es donde más gráfico se encuentra el equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ayer no lo... Gonzalo hoy es un jugador que se crea muchas situaciones por la movilidad que tiene. Ayer, por suerte, lo pudimos dejar dos o tres veces mano a mano. Y bueno, hoy está en esa racha, me hace acordar por un momento a Rodrigo Palacio o Gonzalo. ¿Por qué? Porque es terrible las diagonales, el despegue físico que tiene para picarte, para marcar tu movimiento. Y bueno, y Rodrigo en una etapa también que erraba 1.500 goles. Y bueno, pa, son parte del jugador. Y hoy le toca, por ejemplo, a Gonzalo errar bastante. Y bueno, nada. Lo importante es que se las crea. Cuando el tema, cuando no se las crea, ahí no va a modificar. Pero es una cuenta pendiente que tenemos porque... Si hoy contamos si Ramón no tuviera 15 goles, capaz que no se le pasaría. Tengo que relatar el sábado. Anoto Tabord en el arco. ¿Lo pongo a Gracián ya de titular? Ojalá, ojalá que sí. Me tengo mucha fe. O sea, siempre con el perfil que tengo y el respeto a mis compañeros y a todo el mundo. Pero me tengo fe para jugar. Esto va a estar siempre tan mano del técnico como fue desde que llegué acá. En realidad, el chino Villalba te quería preguntar si prepara el grito de gol de Gracián. Eso es lo que te quería preguntar. Eso es otro. Ojalá, me gustaría hacer un gol de local oficial. Es un momento lindo, ante un rival importante. Y bueno, si me toca estar... Es como los triunfos, los goles. Empezar a ganar y vienen, vienen los triunfos y los goles igual. Cuando empecé a hacer uno, no soy un goleador, pero siempre estoy cerca. Y cuando viene uno, se me da de hacer otro seguido. Después no, y así sucesivamente. Vamos, ojalá que siga en racha. ¿Está hablado con Lentini si hay un penal que lo pateas vos? Uy, está hablado, está hablado. Ah, bien. A ver, vamos a ver. Va a haber una lucha ahí. No vayan a hacer la de Marco Rubén y Teo Gutiérrez, ¿no? No, no, no. Mira, en la pretemporada que yo había pateado un y cobraron otro. Ajá. Creo que fue el primer penal que hice, que hubo otro. O el otro partido hubo otro y el encargado era yo. Y bueno, hasta el goleador no venía. Y Ramón no había jugado, no había. Le dije, vamos, patea luego. Pero esto queda cuenta teniente. Y ahora está también el tema de los triunfos libres con el Caco García. La realidad es que ahora el indicado en la pizarra es él y después yo. Es así hoy en día. Y bueno, pero hoy en el momento que está y está ahí arriba y todo, no hay ningún problema darle la confianza y que sigan esas rachas. Bueno, Leandro, te vamos a mandar a nuestro compañero, a Pablo Poslerman, a ver si tiene la agilidad para invitarte, para convencerte de que vengas a tomar mate acá en el programa. ¿Puede ser? Bueno, bueno, bueno. ¿Amargo o dulce? Amargo, amargo. Bien, bien, bien. Uy, ¿puedo ya estás? No, no, no. ¿Estás todo bien? Lo llevo yo, si no, lo llevo yo. Bueno, muy bien, Leandro. Te voy a probar. Te agradecemos, te mando un abrazo. Gracias, un saludo para todos. Muchas gracias.